Nos encontramos ubicados en la calle Ángel Brusco, Quinta Cuadra. Aquí hasta donde hace algunos meses, muchos meses, se había supuestamente, o se pretendía trasladar a los comerciantes del mercado modelo, mientras se construían las nuevas instalaciones. Pero, ¿qué ha pasado? Fíjense, y vamos a avanzar, Omar, fíjense las condiciones en la que se encuentra. Acá se ha gastado mucho dinero, se ha techado, tiene instalaciones eléctricas, se habían implementado muy bien los puestos de los comerciantes o para los comerciantes. Sin embargo, a estas alturas del año 2021, fíjense, tanto este bloque, vamos a decirle, como el de allá, el segundo, los que están cerca de la avenida La Marina, están ya prácticamente desmantelados. Pero, lo que nos indican es que son los vecinos quienes han estado utilizando la madera, ya que esto les sirve como hospedaje, digamos, para los fumones. Es por eso que han decidido los vecinos del lugar, antes que siga siendo de repente de una zona más peligrosa, quitar la madera y llevárselas a su casa. Pero, fíjense, ya decimos nosotros cuánto dinero se ha gastado acá y cuánto dinero por negligencia, por falta de, digamos, ser comunicativo, falta de estrategias de comunicación. Porque, ¿qué es lo que ha debido hacer antes de construir esto la municipalidad? Recordemos que acá había todo un problema porque los vecinos se negaban, se negaban a que se trasladen los comerciantes acá porque les iba a impedir el tránsito normal, que si ha habido una emergencia, que si, bueno, acá hay muchos establecimientos comerciales. Recordamos el de la señora Torres de Persa. Ella fue una también de los que se negaban. Pero, tanto este bloque que está cerca de la Marina, de la Cuadra 5, de la Ángel Brusco, hasta, digamos, el siguiente, vamos a ir caminando, ¿cómo va? Hasta, vamos a ver cuántos realmente están ya, acá, por ejemplo, ya se desmanteló completamente. Se desmanteló completamente, acá ya no hay nada, ya no hay nada. Vamos nosotros a ver a través de transparencia, a solicitar información de cuánto se ha gastado acá. Decíamos por falta de comunicación. ¿Por qué? Porque el alcalde, sus funcionarios que tienen, pues, maestrías, doctorados y una serie de tonterías que la verdad no les sirve para nada, más que para ganar más sin hacer menos o haciendo menos. Ellos han debido preguntar a los comerciantes, a los que estaban ubicados en el mercado modelo, a los vecinos, concertar. Pero no lo han hecho de manera unilateral. Han venido, han construido, fíjense, para lo que está sirviendo. Para nada. Hay pocos comerciantes que están ya pasando este lugar, pasando, esa es la calle, esa es la Nanay, ¿sí? Pasando la Nanay para llegar luego hasta la Callao, de la Callao a la Freire. Acá, mírense, fíjense, sirve para estacionamiento. Estacionamiento, taller, porque ahí está su tubo está en el suelo, su tubo de escape está en el suelo. Este, también, puestos desmantelados. Decíamos que algunos vecinos nos han manifestado de que es para evitar que los fumones hagan su guarida acá o su hospedaje. Pero nosotros lo vemos como dinero desperdiciado. Dinero que, si uno en su casa, si tú vas a hacer una rampa para un motocarro, pero no tienes motocarro, dices, no, ¿para qué voy a hacer una rampa de motocarro si no tengo motocarro? No lo haces. ¿Por qué? Porque no te sobre el dinero. Porque no vas a hacer un gasto inútil. Porque es tu dinero. Pero como no es tu dinero, la municipalidad le ha dado la gana, pues, de querer construir estos módulos, estos espacios para los comerciantes y ahí están desperdiciándose, se están robando la madera, no sirven para nada, pero ya se hizo el gasto. Ahora, ¿cuánto ha costado y cuánto se han apropiado? O sea, ¿habrían apropiado? Eso está para investigar también. Vámonos más adelante, Omar, y un poquito más acelerando el paso para constatarme. Acá hay algunos comerciantes. Ahora, han construido, que es lo que debieron hacer inicialmente, fíjense, fíjense ahí esa, eso que, no, eso es de la construcción me parece, ¿sí? Fíjense ahora cuánto dinero, cuánto dinero han gastado y han hecho unas construcciones en la calle Celendín. Han implementado, bueno, han hecho todo, porque la Celendín antes estaba solamente con comerciantes a los lados. Ahora han hecho un espacio en la parte central, pero obviamente han construido todo, los costados, el centro, ¿no? Y ahora, ¿cuánto dinero se ha vuelto a gastar ahí? Ahí como diría ese comercial de antes, o te sobra la plata. Bueno, aparentemente sí, cuando no es tu dinero, te sobra la plata. Pero para otras acciones más positivas, para otras acciones más beneficiosas, pues no hay dinero. No hay dinero. Y como, por ejemplo, como yo soy bombero, voy a decir, para apoyar a los bomberos, ¿está bien? Para apoyar a los bomberos no hay plata, pero para estas cosas, para este tipo de cosas, sí. Sí hay plata para desperdiciarla. Bueno, en ese tramo sí me parece que hay más comerciantes que va entre la Callao y la Arequipa. Pero en este trayecto que hemos tenido, fíjense, está abandonado, desmantelado, y vamos a averiguar cuánto se ha gastado en este... no sé si desperdicio sea la palabra adecuada, pero sí por lo menos de una manera ineficiente, porque hay que ser eficientes en la administración pública, en nuestra vida personal, y con el dinero que no es nuestro, con el dinero de toda la población. Para el proyecto de Salvador en este trayecto, en este trayecto, en este trayecto, en este trayecto, y con el